Bueno, ok, lo que vamos a hablar hoy es cuál es la relación que hay entre los buenos modales, las buenas costumbres, la urbanidad y la ética. Y lo primero que quiero hacer es preguntarles, ¿qué es tener malas costumbres? ¿Alguien quiere sugerir algo? ¿Qué es tener malas costumbres? ¿Qué es ser maleducado? Actuar en contra de las costumbres convenidas en la sociedad en la que vivimos. Buenísimo. ¿A alguno de ustedes alguna vez le han dicho que es un maleducado? Fíjense pues, cuando yo tenía como 10 años o 9 y jugábamos fútbol en el jardín de la casa de mis papás, no era raro que la pelota se fuera a la vecindad de una señora. Y entonces teníamos que salir de la casa, ir a tocar el timbre y pedir que nos devolvieran la pelota. Yo no tengo muchos recuerdos claros de eso, pero las primeras veces la mujer nos devolvía la pelota. Pero imagínense que eso ocurriera una vez al día o dos veces al día. Total, alguna vez yo debo haber hecho algún berrinche frente a la casa de la señora. Y una vez que iba yo caminando con mi mamá rumbo a la tienda, nos encontramos con la señora. Y la señora dice, ahí viene el malcriado. Y yo sentí la muerte. Quería que la tierra me tragara, literalmente. Porque mi mamá me volvió a ver con esos ojos que las mamás tienen para verle a uno y decirle, te estás luciendo. ¿Verdad? Y cuando regresé, por supuesto que me cayó. Y lo peor es que yo ya ni me acordaba y mi memoria selectiva ahora me impide acordarme. ¿Qué hice para que la mujer dijera, ahí viene el malcriado? En fin. Bueno, si alguna vez les han dicho malcriados, ¿alguien se recuerda de no haber estado de acuerdo? A ver, cuéntanos. Ya que dijiste que sí. ¿Verdad? Nunca quedó bien. Jamás, jamás. Pero ese es un fact of life. ¿Alguien tiene otro ejemplo? Yo tengo uno, usar gorra en clase. Hay profesores que se ofenden porque los estudiantes usan gorra en clase. A mí no me parece que haya ningún problema. Descubrirse la cabeza tiene que ver con respeto a autoridades que supuestamente están sobre uno. O a deidades. ¿Verdad? Pero yo más en clase que es, creo que es como, estamos todos ahí de estudiantes. ¿Verdad? Y es cierto que el profesor tiene cierta autoridad porque es primo interpares. Pero tampoco creo que sea algo ofensivo. En fin, lo importante es que son convenciones. ¿Verdad? La moral y las costumbres tienen el mismo origen. La palabra mores. Mores quiere decir costumbres o normas o modos de proceder socialmente convenidos. Entonces, por eso es que lo que a veces es buena educación en una sociedad, es mala educación en otra. Cuando yo estudiaba en Maryland, mi roommate era un hombre de Burma. Y en Burma, la amara come con la boca abierta. Y a mí siempre me habían dicho que no se come con la boca. Pero los burmeses sí. Y entonces, a mí se me dificultaba mucho comer con él. ¿Verdad? Entonces, yo siempre comía en mi cuarto y bueno. Pero yo no veía que eso fuera mala educación porque yo sabía que esa era una costumbre de su país. ¿No? Y entonces uno respeta. Bueno, es una costumbre del país. No lo voy a criticar ni hacer quedar mal. Pero francamente, en mi mundo no se puede comer. ¿Verdad? Bueno, entonces, importante es que son convenidos. Luego, si la moral es el conjunto de códigos que nos sirven para tomar decisiones buenas para vivir bien, pues estos códigos también se aplican no solo en las grandes situaciones, sino en las pequeñas situaciones. Y en las pequeñas situaciones es donde son importantes. Al principio, en la antigüedad, las costumbres, las buenas costumbres, la moral e incluso el derecho se confundían. No había una diferencia importante entre moral, derecho, buenas costumbres. Y si nos remontamos un poco atrás, como nos dice Henry Haslitt en su obra Los Fundamentos de la Moral, vamos a darnos cuenta que los códigos morales vinculados a raíces religiosas tienden a ser bien severos. Tienden a ser inflexibles. Y uno lo ve, por ejemplo, cuando ve una cena en un monasterio, todos calladitos y un hombre leyendo arriba, pero nadie habla con nadie. Mis compañeros africanos en Maryland se quejaban de que los latinos éramos muy, muy viciosos a la hora de la comida. Porque en África no se habla a la hora de la comida, pero nosotros los latinos nos encanta. La hora de la comida es precisamente el momento para intercambiar inteligencia, cuando no chismes o lo que sea. Pero bueno, hay otra vez las conveniencias. Y realmente los buenos modales, el propósito que tienen es facilitar la vida. Ser una fuente de convivencia sana y fácil facilitar la convivencia. No hacerla estricta, no hacerla inflexible, no hacerla dura. Incluso las reglas que tenemos. Las reglas que tenemos. A ver, cuando uno va caminando por la calle con una chica, ¿de qué lado va la chica? Del lado de la pared, ¿verdad? No importa si la pared está en el lado derecho o izquierdo. La chica va del lado de la pared, ¿por qué? Para que no se moje. Porque sí, una para que no se moje, otra porque es más seguro. Las camionetas pasan así, ¿verdad? Por la calle y los carros también cuando hay charco. Bueno, eso. Del lado, ¿verdad? O sea, tiene un sentido. O sea, no es caprichoso. Las normas no son caprichosas. Hay motivo para que existan. ¿Y para qué sirven entonces los buenos modales? Dice Henry Haslitt, no para hacer la vida complicada, aunque algunos sean arbitrarios. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, ¿cuál es el tenedor de la carne y cuál es el tenedor del pescado y cuál es el tenedor del postre? Eso es un poco arbitrario porque tenedor es tenedor, pero sí es una finura saber distinguir entre un tenedor y otro tenedor. El otro día estaba almorzando con un visitante que agarraba el tenedor así, ¿verdad? Era para comer. Y a mí eso me da así como porque pienso que mi abuelita va a pasar detrás de mí y me va a dar algo así por no agarrar el tenedor como debe ser. Y entonces, lo que pasa cuando tenemos ciertas normas de convivencia que facilitan la convivencia y nos hacen más agradables, entonces lo que ocurre es que la vida se hace como una especie de baile armónico. Sabemos cómo proceder. No nos sorprende. Sabemos cómo proceder cuando va a ocurrir algo. Este es un ejemplo que acaba de pasar la semana pasada. Pero antes de ir al ejemplo, quiero decirles, digamos, como medio ideas de qué son esas normas de convivencia. Son pequeños costos de oportunidad. No sacrificios porque sacrificios entregar algo de mucho valor a cambio de algo de poco valor o de ningún valor. Son costos de oportunidad. Voy a dejar de hacer esto para que la convivencia sea más agradable. Es respetar los sentimientos de otros. No voy a ofender a otra persona con mi comportamiento abusivo o desagradable. Voy a facilitar el orden de precedencia. Y con esto tiene que ver el ejemplo que les voy a contar. Ahorrar tiempo. O sea, uno no está decidiendo en el momento cómo actuar. Uno ya sabe cómo actuar. Cuando entra al salón una persona de mayor edad, uno se levanta. ¿Quién se levanta cuando entra una persona de mayor edad? Warren, tú eres el de mayor edad. Bueno, es que eso una vez, una vez, una vez el papá de un amigo conoció a mis papás y les dijo, ¿saben qué me gusta de Luis? Que él se levanta cuando uno entra al salón. Y dije yo, wow, la reivindicación del malcriado. Pero eso fue como 20 años después. Pero dije yo, no, de ahora en adelante voy a ser bien educadito. ¿Verdad? Bien educadito. Elimina malestares menores porque ya se sabe cómo va a actuar uno. ¿Verdad? Y ya se sabe qué esperar de los demás. Y luego, repito, no herir sentimientos de los demás. Esto ocurrió la noche del 14 de septiembre en la sexta avenida de la zona 1. Se encuentran dos bandas de colegios frente a frente en la zona 1. Y ambos van las bandas con sus instrumentos musicales. ¿Quién pasa primero? ¿Verdad? Hay que tomar una decisión. ¿Verdad? Antiguamente, antiguamente, eso es cuando yo era patojo, normalmente este tipo de situaciones generaban muchísima tensión y podían llevar a violencia. Ahora lo que ocurre es que se enfrentan las bandas y se me enchina la piel. Se enfrentan las bandas y empiezan a tocar bien fuerte. ¡Pam! 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 Es como una demostración de fuerza. ¿Verdad? Luego, se juntan los líderes de las bandas y acuerdan quién va a pasar primero, de acuerdo con normas que ellos conocen. ¿Sí? Y un colegio se hace a un lado, se hace a un lado y le da paso al otro colegio y se saludan y pasan pacífica y civilizadamente. Es una ceremonia que yo he visto solo dos. A mí me gusta ir a ver los desfiles del 14 de septiembre y del 15. Y solo dos veces he tenido la oportunidad de ver esa ceremonia. Cuando dos colegios se enfrentan, resuelven quién va a pasar primero, el otro se hace a un lado. Es un pequeño costo de oportunidad. ¿Verdad? Vas a pasar tú y luego te saludo. ¿Verdad? Eso es como civilización, gallardía. ¿Verdad? Genial. Henry Haslitt dice que los modales son una ética menor. ¿Sí? Es la ética de todos los días. ¿Verdad? Tenemos la gran ética. ¿Verdad? No voy a comprar medicinas vencidas para el hospital. Esa es la gran ética. ¿Verdad? No voy a falsificar el contenido de mis productos. La gran ética. Pero está la ética de todos los días. Saludar. Dar las gracias. Pedir por favor. No usar el teléfono en la mesa. ¿Verdad? Cuando uno está con amigos, familia, colegas, no hablar con el teléfono. Y es que el teléfono es un gran distractor. O sea, ¿quién no? Pero miren todo el tipo de aparatos que llevamos ahora en el teléfono. ¿Cómo no va a ser un gran distractor? ¿Verdad? Pero si estamos con amigos a los que valoramos, si estamos con familia a la que valoramos, si estamos con colegas a los que valoramos, el teléfono debería ocupar un segundo plano. Pero no ocupa un segundo plano porque shiny, ¿verdad? Entonces, nos llama la atención y rápido, nos distraemos. Debería preocuparnos más la moralidad cotidiana y menos la moralidad en crisis, dice Ayn Rand, porque las crisis son temporales. Los grandes momentos de decisión ética son temporales. Pero todos los fregados días, todos los días tenemos que tomar decisiones de trato con nuestros iguales, con las personas que ocupan ciertas posiciones, y con las personas incluso que no ocupan posiciones iguales a las nuestras o superiores. A mí una de las cosas, una de las red flags más, así como, es cómo tratan las personas a los meseros, por ejemplo. Eso es algo que uno siempre debe ver, cómo trata esta persona a los meseros. Es fascinante lo mucho que dice de las personas. Y este es un ejemplo de la semana pasada. El tráfico, mucha. El tráfico es una oportunidad genial para practicar la ética de todos los días, ¿sí? Porque el tráfico es un momento de muchísima tensión, son momentos de mucha tensión. La Mara va como la gran perica cuando va en el tráfico, ¿sí? Pero un poco de humor, un poco de educación nos puede salvar, ¿verdad? Este es un carro que está tratando de pasar en un crucero muy complicado en la 20 calle, y lo que hizo esta persona es que aquí no se ve, pero va una niñita, una niñita sonriendo así, pidiendo favor que le den paso. ¿Y quién no le dará paso a una niñita, verdad? Nada como poner pop y face, bajar el vidrio, ¿sí? Poner pop y face y toda la Mara te da espacio. En lugar de ir peleando a ver quién pasa, quién pasa primero, quién pasa primero, por avanzar, ¿qué? Tres metros. ¿Verdad? Entonces eso es un poco de, otra vez, esos pequeños costos de oportunidad. No voy a avanzar mis tres metros, pero voy a ser generoso, voy a ser civilizado y le voy a dar paso, ¿verdad? Genial. ¿Por qué se me fue? ¡Ay, esta! ¿Saben que se me olvidó comentarles esta? Esta está famosa también. Esta es una viejita que va en su carro y tiene un guante de Minnie Mouse, ¿verdad? Y entonces la viejita, para que le den paso, ¿sí? Lo que hace es que abre su ventana otra vez, porque no estamos tratando entre automóviles, estamos tratando entre individuos, entre personas, ¿verdad? Pero esta señora supo agregarle un toque de gracia y tiene su manita de Minnie Mouse para... ¿Quién no le va a dar paso a Minnie Mouse? Bueno, en fin, quería compartir con ustedes algunos ejemplos de situaciones en las que un poco de gracia, un poco de educación facilitan la vida. Pero hice una lista aquí de casos muy comunes, porque pregunté a varias personas. La impuntualidad, ¿verdad? La impuntualidad es irrespeto a los sentimientos, al tiempo, a los recursos de otras personas, ¿verdad? Y eso tiene remedio. Ay, no ceder asiento en el colectivo, ¿verdad? Cuando yo iba y venía a la universidad en camioneta, uno se levantaba cuando entraba una señora. Yo no sé si eso pasa ahora todavía, pero bueno, en aquel tiempo, en aquellos tiempos, sí. Sonarse los mocos en la mesa, ¿verdad? Ay, mara, que se suena a los mocos en la mesa. Y el otro día un cuate hizo eso en la casa y encima se embolsó la servilleta, que no era de papel. Ya no devolvió la servilleta. Ni quiero la servilleta de vuelta. Vamos a ver, aquí las otras ya las mencioné. Hablar con la boca llena, ¿verdad? Bueno, hay gente que cree que uno debe aceptar todo lo que le ofrecen, ¿verdad? Si le ofrecen comida, uno tiene que aceptarla. Ese es controversial. Tienes que aceptar la comida que te ofrecen o puedes decir gracias, pero de verdad no estoy comiendo tanto como antes. Eso no digo yo nunca, ¿verdad? Pero bueno, no está uno obligado a aceptar lo que le ofrecen. Esto es medio controversial. Otro controversial es los regalos. Cuando uno le llevan regalos para su cumpleaños. ¿Se abren cuando uno los recibe o se abren después cuando ya se fue la mara? Bueno, hay criterios, ¿verdad? En general, los latinos esperan a después. Sí, ya cuando ya se fue la mara y entonces uno ya en la intimidad abre los regalos, ¿verdad? Para poder expresar con libertad. Pero los gringos lo abren en presencia, ¿verdad? Así como para recibirlo y abrirlo y agradecer. En fin, otra vez es convenciones, ¿verdad? Así que, bueno, lo que quería era invitarlos a pensar en el valor que tienen las buenas costumbres, la buena educación, el valor que tienen lo que se llama urbanidad, como recursos para hacernos la vida más fácil. Y pensar que en realidad sí son formas de ética, solo que es la ética práctica de todos los días, no la gran ética de, ya dije lo de las medicinas, ¿verdad? Me voy a callar porque de todos modos ya faltan cinco minutos. Ok, muchas gracias. 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 Gracias.